En un total de 18 colegios, las clases aún no empiezan, debido a trabajos de mejora en infraestructura de los planteles. Así lo dio a conocer el gerente regional de educación, Rafael Moya Rondo. En el caso de las 18 instituciones educativas, tenemos 10 instituciones que han sido por temas de mantenimiento, por temas de recién que se ha entregado la obra, entre hoy y hoy viernes se está regularizando. De otro lado, Moya Rondo señaló que el monitoreo es constante ante cualquier eventualidad, producto de las lluvias intensas y crecida de los ríos y quebradas. En este momento también se sigue monitoreando a nivel regional las condiciones como se van presentando y las situaciones que tengan que demandar de ser el caso alguna suspensión inmediata del servicio educativo. Sobre la suspensión de la convocatoria pública para ocupar plazas de educación física, el gerente de educación confirmó que el proceso ha sido suspendido por falta de presupuesto y serán los docentes de primaria quienes deben hacerse cargo de la asignatura de educación física por el momento. El día jueves estoy en la ciudad de Lima personalmente, luego de haber aperturado el año escolar con el gobernador, insito en el área de UPP del ministerio viendo esta situación para la pronta transferencia y poder contratar oportunamente también a estos docentes. Gracias por ver el video.